¿Qué onda y bros? ¿Cómo están? Yo soy Aron y bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, un mundo de locos. Antes de empezar, quiero mandar un saludo especial a algunos bros. Y bueno, vamos a tratar de completar la campaña 2, el segundo día de este evento. Para estos combates ya es necesario llevar a Elmer, así que vamos a llevar a nuestro box original. Luego Samer, un apoyo y sí, a Elmer, nuestro poder de 28. A ver si podemos con el último. Ok, a ver si con esto lo puede derrotar. Bueno, casi a todos. Nunca había jugado en serio con este Elmer. Interesante. Bueno, pues, ahí está la primer victoria. Necesito más rifles. Vale, pues al combate 2. ¡Allá vamos! Ok, veamos si sobrevive alguno primero. Vale. Vamos por este Porky. Después por este Kachutka. Y al final tú. ¡Wow! Nos esquivó. Siempre nos está esquivando ese silvestre. Ahí está. 50 rifles de Elmer. Bueno, el combate 3 ahora. Ok. A ver, ¿cuál es el más débil? Pues empecemos con Héctor. Siempre me han gustado los ataques generales porque... Pues ahí puedes ver cuál es el más... Pues sí, los más débiles. Y pues terminemos con esto. 75 rifles. Vamos al combate 4. Bueno, sigamos con este equipo, bros. ¿Hasta dónde lleguemos? Veamos aquí. Es verdad, era de esperarse. Y va a ser este silvestre. Pues es el único común de ahí. Ok. Sí, con puros ataques todavía estamos bien. ¿Box? Ah, casi. Pensé que sí la iba a eliminar. Todavía no necesitamos estrategia. Así que... Vamos a mantenernos así. Toma el medidor de turnos. Y listo. Otro combate más, bros. Vamos al combate 5. Vale, ya nos están alcanzando. Creo que debemos de empezar por Lucas. Ahora sí. Ahí está. Casi lo terminamos. Ah, ¿en serio? Bueno, entonces ataquen a Gosame por lo menos. Y ataque general a todos. Eso es. Pues después. Porque más nos puede causar daño. Pero... Bueno, no, está bien. Vamos por este primero. Ahí está. Ahora sí, Lucas. Y al final quedas tú, Porky. Ni tus curaciones continuadas te van a salvar. Lo siento. Pero bueno. Se aguantó. Está. 150 rifles de él. Vale, pues ahora vamos por 200. Bueno, para este podemos llevar a Lucas Hood, tal vez. Ok. Tratemos de eliminar. Lo más rápido que podamos. A la abuelita. Antes de que nos hagan burla. Que seguro ya va a ser en el siguiente. Vamos. Todavía podemos. Todavía podemos. Porque si no la eliminamos. Se va a hacer un loop horrible. Porque como ya son personajes que aguantan más. Cuando lleguen las curaciones continuadas de la abuelita. Va a estar horrible eso. Así que ahorita ya solo debemos de dedicarnos a... Vencer a estos. Sin problemas. Acuérdense, bros. Las curaciones continuadas siempre son problemas. Si estás peleando con un equipo que se concentra en eso. Ok. Ya me debo de curar justamente. No quiero... Que maten a Elmer. Y... Con este último ataque terminamos. Eso es. Cool. Bueno, pues vamos por dos combates más. Sigamos así. Ok. Creo que debemos de eliminar primero. A fotógrafo tal vez. Pero vamos a darle más... Bueno, primero al más débil. Tal vez antes de que nos haga burla. Podríamos... ¡No! Ok. Termínalo, por favor. Nos volvió a esquivar. No lo puedo creer. Ahí está. Por favor. No ataquen al Lucas Hood. Debemos de curarnos definitivamente. Y creo que... Sí. Más ataque a Vox nos conviene. Ah, ya nos hizo burla Héctor. En serio. Lo que no necesitábamos. Déjame matar a fotógrafo Héctor. No te interpongas en nuestro camino, por favor. Wow. Ah. Había usado flechas. ¿En qué estaba pensando? Vale, pues. Regalo de Vox. Ahora sí. Terminemos con este Héctor. Bueno. Está solito en esto. Wow. No me di cuenta. No me di cuenta que le bajaron. Ok. Elmer, por favor. No puedes morir. ¿Sabes por qué? Quiero mis tres estrellas por lo menos en este. ¡Ahí está! ¡Víctor! ¡250 rifles! ¡Y el último combate, bros! Pero creo que... Es verdad. No reclamé las recompensas de este. ¡Ah! Ok. Eso estuvo muy cool. Ganamos un vale dorado. Bueno. Vamos a intentarlo, bros. Ok. Flechas a todos. Y... Vamos a aturdir a Lucas. ¿En serio? ¡Maldita sea! Vamos, forajido, por favor. No los escondas aún. No los escondas. Ahí está. Uno fuera. Ok. No, 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 no. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos a robarle esto. Y... Tal vez quitarles medidor de turnos. Ayude para que no se activen sus efectos. Pero no creo. Vamos. Vamos. Por favor. No, Lucas. ¡Ah! Ok. Por lo menos. Eligió a él. Vamos, 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 vamos. Por favor. No. Por favor. Es que no nos podemos curar. Eso es lo malo. Pues esperemos terminar con Lucas antes. Eso es. Ahora sí. Ok. Podríamos... Tratar de terminar. No. No, 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 no. ¡Uf! ¡Demonios! ¡Flechas, por favor! ¡Muere, abuelita! ¡Vamos! George Forajido. Te odio definitivamente. Bueno, vamos a aumentar el ataque de Vox. Ya casi, ya casi. Con esto terminaremos a la abuelita. ¡Uf! Ok. No vamos a poder terminar en tres estrellas. Porque no subí más a Elmer. Y ahora en una estrella. No lo puedo creer. Pero bueno, bros. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Por favor, lleven un apoyo. Ya, solo debemos de terminar con este. ¡George Forajido! ¡George Forajido! ¡George Forajido! ¡Vamos! Le quitamos sus medidor de turnos para que... No pueda ser mucho. Un ataque más y creo que ya estamos listos. ¡Eso es! ¡Qué triste! ¡Una estrella! Solo por no llevar a Porky. Pero bueno. Tener estas recompensas y terminar la campaña es lo que cuenta. Y bueno. ¡Ahí está! Segunda campaña completada, bros. Vamos a reclamar esto. Y pues ya tenemos muchos rifles. Vamos a canjearlos, bros. Vale. Cuatro y... Cool. Elmer. Joy Monday. Pato Lucas, elfo. Ok. Vamos por otro. Héroe del oeste. ¡Qué bien! Ya lo podemos subir de rango. Joy Monday. Y el mergruñón. Bueno, por lo menos. Lucas Vendedor. Muy bien. Más Joy Monday. Y más de este bro. Y es el último. Demonios. Ok. Épicas por fin. Lucas Hood. ¡Órale! Bueno, ya tenemos esas de los personajes destacados. Completamos unas cuantas. Unas. Uno más. Cool. Bueno, podemos estar farmeando estas. Para conseguir el último objetivo para los vales. Cool. Una pieza más. Ahora sí. La última del día de los rifles. Pato Lucas, elfo. Eso estuvo muy bien. Ya podemos reclamar esto. Y los dos vales de oro del día. Genial. Y bueno, aún me falta para los diez mil. Pero espero lograr logros. Y cuando desbloqueas. A Lucas. También se desbloquea esta ruleta especial. Como en los anteriores eventos. Así que tal vez la gire una vez. Ya veremos. Y vale. Hasta aquí el video de hoy. Queridos Zaybros. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así. Pues no olviden suscribirse. Y darle me gusta. Para más videos geniales. Y entonces cuídense. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!